El INAI solicita un video clave de Lomas Taurinas Ciudad de México. F. El órgano de transparencia de México aseguró ayer que le pidió a la Procuraduría General de la República, PGR, el videocassete sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ocurrido el 23 de marzo de 1994, cuando era candidato a la presidencia. F. Mediante un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, instruyó a la PGR a que debe dar a conocer el videocassete identificado como 01BTC titulado con la leyenda tentado al licenciado. F. Colosio, relativo al asesinato del político Cada documento oficial, cada video, cada estadística, cada expresión documental permitirá incluir más voces para ampliar el relato de lo sucedido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, de lo sucedido aquel año de 1994, y andar el camino hacia la memoria y verdad, afirmó en la nota el comisionado Joel Salas Suárez. F. Expuso que la PGR decidió reservar el expediente de la investigación del caso Colosio en noviembre de 2000, que el último fiscal del entonces Subprocuraduría Especial cerró el caso, y lo turnó al Archivo General de la Nación, advirtiendo que debía ser clasificada hasta 2035. F. Salas Suárez afirmó que el instituto ha propugnado por la máxima publicidad, en 2011, el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, ordenó a la PGR dar a conocer los 13 vídeos del momento exacto del atentado contra Colosio. F. Mientras que en agosto de 2018, el INAI instruyó al mismo sujeto obligado a dar a conocer los informes de las investigaciones sobre el asesinato de Colosio, entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, PRI, hecha durante la gestión del procurador Diego Valadez. F. Nuestra labor es garantizar el derecho de acceso a la información pública para ampliar los relatos sobre los hechos histórico, y colaborar a la construcción de memoria y verdad, subrayó el comisionado. F. Un riesgo a la PGR clasificó la información solicitada, argumentando que hacer público el vídeo representaba un riesgo, ya que se relacionaba con una indagatoria, y corresponde a la información reservada en noviembre de 2000. El sujeto obligado indicó que la clasificación fue confirmada por su comité de transparencia. F. En el análisis del caso, a cargo del comisionado, se advirtió que el contenido del videocasete solicitado reviste profundo interés público.